Muy buenas a todos y bienvenidos a Errores de Récord, soy Sergi Castañé y a una semana de los Goya os traigo la review de un film que he podido disfrutar durante esas fechas y no es otra que Steve 1993, o traducida fuera de Cataluña, verano 1993, la ópera prima de Carla Simón, protagonizada por la debutante Lai Artigas, Bruno Accusi y el ya habitual David Verdaguer. Frida es una niña de 6 años que afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida. Muy popular por ser la propuesta de la Academia del Cine Español para ir a los Oscars en representación de España, es una película bastante encomiable, personalmente me esperaba un dramón de los que te violan musicalmente, al estilo Lo Imposible, pero afortunadamente no ha sido así. La película trata la muerte de la madre como un detonante y no como el clásico leitmotiv de los dramones donde todo gira a este luctuoso acontecimiento. De hecho, afortunadamente se centra como en la pequeña protagonista tratada de adaptarse a la nueva situación familiar con sus tíos y con su prima. La película es muy intimista y de hecho me ha recordado lejadamente a mi infancia, sobre todo porque yo también fui niño durante el 1993 y también había escuchado a su edad cantidad de gilipolleces sobre el contagio del SIDA. La enfermedad por la que la niña será blanco de las sospechas de varias marujas que tiene la pobre como vecinas. Tiene algo que me recuerda de manera lejana a El Verano de Kikujiro, porque pese a que podría ser un dramón, se lo toma con filosofía. No como gitano que se presenta como comedia, sino como una cinta vitalista pese a la adversidad. Ante todo decir que la película es autobiográfica y que eso siempre le da un punto a favor durante todo el metraje, porque parece casi casi un cinema verité más que otra película española de turno. Los peros, pues la verdad es que hay muchos, como esa manera de rodar, sin trípode, con los planos que tiemblan en exceso, y que piensas que a los 5 minutos deberías abrir un crowdfunding para comprar un trípode o una steadicam entre toda la sala. Por otro lado, la película peca de su ritmo lento y denso, y es haciendo que en ocasiones debas mirar el reloj plan, bueno, es buena pero es larga. Y personalmente, pese a que seguro que la semana que viene se lleva algo, no creo que sea una película que se llevaría a los Oscars, pero realmente tampoco veo otra para llevar a la academia. Así que vamos con las valoraciones, en IMDb ha conseguido un 7,4, en Filmafinity ha conseguido un 7,2, y en Error de Dracor le vamos a dar un 7, porque es una pequeña gran película, un buen debut para la debutante, de la que nos espera seguro un buen futuro, pero tiene esos pequeños fallos que la verdad desmerecen un poco a la película. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle like mucho, subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.